Hola a todos y bienvenidos a mi canal Chic Leader Teens, yo soy Nancy y si es la primera vez que pasas por aquí te cuento que yo hago vídeos sobre artículos de lujo como bolsos, zapatos, lifestyle y viajes, así que si es la primera vez que pasas por aquí te invito a que te quedes y veas este vídeo. Si te gusta al final te suscribes, yo estoy segura que sí para que formes parte de esta familia de las Chic Leader Teens y bueno hoy les traigo el primer vídeo a mis seguidores de siempre saben de qué hablo, estoy hablando del primer vídeo que hago de outfits desde el nuevo apartamento, antes lo he filmado en mi casa y ahora estoy aquí en el apartamento con esta vista que ya saben que es fabulosa de Miami, pero bueno una seguidora me pidió cuando hice el vídeo anterior que fue el de los regalos de San Valentín, quisiera también uno de outfits de San Valentín, así que aquí estoy y esta es la primera propuesta, algo que puede ser como casual chic y me gustó un montón, les voy a decir una cosa, de todo lo que les voy a decir probablemente tienes algo así en tu closet, así que no tienes que comprar algo nuevo pero buscar piezas más o menos parecidas, por ejemplo en este caso yo tengo puesto un body de Zara que mucha gente lo ha tenido porque ha estado muy de moda y tengo una falda, pencil o pitillo, también es, ah no esta no es de Zara, es de BCBG, pero bueno el concepto es que sea así, negra, como de piel y elegante que podamos juntar así con este body negro, yo tengo en este momento el cinturón de Gucci con perlas, un bolso de Saint Laurent y unos zapatos de Manolo Blanich, pero ya saben como siempre les digo, yo les doy como la opción en designer y ustedes la buscan también acorde también a su presupuesto si no tienen designer porque no pasa nada, igual hay zapatos así, salones elegantes en Zara, en Mango, en todas las tiendas y un body y una falda que parezca piel también la hay en todas partes, así que esta es mi primera propuesta para salir a cenar el día de los enamorados, espero les guste. Bueno chicas y ese look que les mostré antes es como para ir a cenar, que se yo, el sábado, del sábado para el domingo, pero como el día de los enamorados es domingo, entonces les quise traer otro look que puede ser de brunch, para los que vivimos en lugares más cálidos como yo que estoy en Miami, pues un vestido así como floreado, los que viven en California o los que están en Latinoamérica y viven en lugares donde todo el tiempo es el mismo clima, como Venezuela, Colombia, pues bueno, miren esta es mi otra propuesta, este vestido que ya me han visto que lo comprendí siempre es de Alexis, algo como romanticón, miren, con plataformas, pink, bolso pink de Chanel y un vestido así floral lindo para salir al brunch qué les parece esta propuesta el tercer look que les traigo es para mis amigas que están en Europa o en climas más fríos en Latinoamérica miren, esta es otra propuesta les gustó mucho el otro día que la saqué por Instagram, así que pensé los looks monocromáticos siempre quedan bien y esta es una puesta de frío, fíjense, abajo tengo un vestido de suéter un knitwear en vestido y tengo encima pues un abrigo finito de ante mi bolso Kelly de Hermes y botines y creo que eso lo hace ver súper bonito los botines con este vestido que es como de tela de suéter entonces esta es mi tercera propuesta para las que están en climas más fríos para su date de San Valentín sea el sábado por la noche, sea el domingo por la noche, sea el domingo por la tarde pues este es un look súper elegante y que a mí me encanta espero que a ustedes, a vosotras también ya saben, de todo esto lo que encuentre les dejo el link para que lo puedan ver pero ya les digo, ustedes creo que en su clóset pueden encontrar cosas como las que yo estoy mostrando ¿ok? tercer look cuarta propuesta, algo que nunca queda mal y es el Litter Black Dress en este caso yo me he puesto el Litter Black Dress con medias de Gucci y zapatos de Christian Lobotan, suelas rojas porque ya saben que eso siempre queda lindo y sexy pero ya saben, si no tienen de Christian Lobotan, que obviamente no tienen por qué tenerlos cualquier salón negro, un vestido negro, cualquiera que sea que tengas en tu clóset y un clutch, vas perfecta para ir de cena de San Valentín este es súper lindo me encanta y si estás en climas más fríos, pues lo que tienes que hacer es ponerte un blazer encima déjenme buscar el blazer este blazer es de Balmain, pero bueno lo pueden encontrar en Zara, en otras muchas marcas estos blazers que tienen botones así y no tiene que ser porque ser de Balmain yo lo tengo de Balmain, pero miren qué bonito, encima de un black dress con medias una propuesta de un blazer así que tenga un poquito de hombreras se ve genial, ¿a que sí? espero les guste para la quinta propuesta, chicas les traigo un look más informal pero que igual está súper bien para salir a cenar o para ir a comer miren, se vuelven a poner el body que puede ser de Zara estos leggings también son de Zara este blazer es de Zara también yo lo he combinado con los mismos botines que me puse antes que también son de Zara de hace como dos años creo y mi bolso de allanizos de Gucci y me parece que este es un look informal pero que va súper bien igual para ir a comer o para ir a cenar cremas más fríos si quieres te vas así si no te pones un abrigo encima y ya estás lista ¿qué tal este? a mí me encanta por último, chicas les quiero dejar esta propuesta que yo la amo miren este traje es un romper pero así como elegante con manga larga te lo puedes poner en clima frío con medias y yo los he combinado con estas sandalias de Sofía Wester que a mí me matan la verdad que este es un look que a mí me encanta para ir elegante a cenar por ejemplo yo me lo puse el 24 de diciembre pero de verdad que me parece que está que está bonito ¿a que sí? yo lo combinaría con un clutch déjenme buscarlo exacto así con mi clutch déjese logan bueno chicas espero que hayan disfrutado este video de estos 6 looks que les he mostrado para ir el día de San Valentín si van a cenar si van a comer me imagino que mucha gente lo celebrará el sábado por la noche porque es el domingo pero si vas de brunch pues también ya te dejé una propuesta o esa propuesta con el blazer que también está más informal con el blazer beige bueno chicas espero que les haya gustado este video que a la chica que me lo pidió pues lo puedo usar y no olvides suscribirte si aún no lo han hecho si te gustan las modas si te gustan los zapatos y los bolsos de diseñador y te gustan todas las chiclete routines quédate por aquí conmigo yo hablo de todas esas cositas hasta la próxima y ahora sí bye ah y feliz San Valentín feliz San Valentín y no olviden te gustan los fondos las pez las chicas